Buenas noches a los clientes Buenas noches a los clientes Buenas noches Una vez más por una segunda noche de poder estar presentando un nuevo asesorario más importante que hay según la una de la Católica Mexicana como es la reina de Aguascalientes Ni más menos Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Entonces les vamos a quitar que se pasen una noche muy agradable como en todos sus queridos pero lo más importante que vamos a ver un buen deseánimo ¡Gracias a los clientes! Muchas gracias Estamos cerca de cumplir un año más de vida y una vez que siempre lo celebraba aquí en Aguascalientes esta vez todo el problema que hay antes entonces pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir este es el México para atrás ¡Ven!